Vamos ahora a dar la palabra al doctor Luis Agüero, que es profesor e investigador, doctor especializado en historia de la medicina. Ha sido, como todos saben, ha sido los concurrentes a las jornadas durante muchos años, nos ha acompañado casi desde los comienzos y siempre también en el comité científico de estas jornadas, y en esta oportunidad se va a referir a un tema un tanto peculiar que también alguna vez ha tenido otros expositores, que es una vinculación entre la historia de la medicina y el arte. Así que sin más preámbulos le damos la palabra al doctor. Bueno, para los que estamos en la Argentina, buenos días. Los otros creo que también ya está más avanzadito el tiempo. Bueno, quiero explicar por qué vamos a leer este trabajo que lo hice yo en conjunto con un discípulo mío, el doctor Nicolás Alonso, médico-psiquiatra, que en estos momentos no está en la Ciudad de Buenos Aires, por eso es que él no está y no lo lee él, que me hubiera gustado para que se fuera fogeando. Se nos ocurrió porque en la Ciudad de Buenos Aires y especialmente en los institutos de salud, hay numerosos cuadros, sobre todo cuadros, más que otra cosa, que son verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en el Hospital Argerich, que está en el Barrio de la Boca, hay una gran colección de cuadros de la Escuela de la Boca de Quinquela Martín. Y acá, en el Hospital Ramos Mejía y en otros hospitales, por ejemplo, el Hospital de Clínicas y muchos otros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran obras de un pintor Roberto Fantuzzi. Y vamos a ver quién es, fue un pintor muy importante y que uno, cuando está en la tarea diaria, pasa corriendo frente a ellos y no los ve. Entonces, para llamar la atención y que por lo menos los que están en el Hospital Ramos Mejía, donde yo he trabajado 50 años y he llegado a ser el director del hospital, quería llamarle la atención al público y a los colegas para que los miren. Así que nuestro trabajo comienza así. Prácticamente desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, el arte y especialmente la pintura se encuentran entrelazados con la medicina. En efecto, ya en las cuevas prehistóricas con motivos mágicos médicos, hasta la actualidad con motivos religiosos, retratísticos o puramente ornamentales, de ilustración de enfermedades u otros diferentes intereses, numerosas obras se realizaron y se realizan sobre el tema. Curiosamente, en Europa y en América, muchas de estas pinturas no solamente cuelgan en galerías de arte y museos, sino también adornan las paredes de nosocomios o institutos de investigación. El propósito de este artículo será justamente destacar la presencia de tres importantes obras del pintor italiano Roberto Fantuzzi, que se encuentran expuestas en el Hospital Ramos Mejía. Para comenzar ordenadamente el relato, será importante saber quién fue el artista que las compuso. Roberto Fantuzzi, Reggio Emilia, 1899 y Caracas, 1976, nació en una familia donde las inclinaciones artísticas venían desde su padre, que fue uno de los primeros fotógrafos que tuvo Italia. Desde joven, en el laboratorio paterno, Fantuzzi, hijo, comenzó a conocer toda la colectividad artística de la región de la Emilia, que se reunía con su padre. Ya en edad de definir su vocación, Roberto decidió dedicarse a la pintura. Para ello, frecuentó y siguió los cursos de la Academia de Bellas Artes de Florencia, terminado los cuales pasó a perfeccionarse a Roma, París, España, los Países Bajos y Gran Bretaña. Ya convertido en pintor profesional, Fantuzzi decide trasladarse al Río de la Plata, donde algunos países como la Argentina, por ejemplo, eran en ese momento lugares donde una burguesía rica y culta podía apreciar su obra. Así, en 1918 pasa a vivir en Montevideo, en Buenos Aires, y luego en Buenos Aires, y de ese modo, de ese periodo, sobresale el cuadro sobre los miembros de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pintado en 1924 y que hoy se guarda celosamente en la biblioteca de dicha sociedad. Respecto de la pintura de Roberto Fantuzzi, se puede decir que la misma es de un estilo neoclásico, respetando en la composición la división en tercios de la tela, la perspectiva y la temática. Respecto de esta última, la temática, Fantuzzi siempre se destacó como un destacado o afamado retratista, pero sus retratos no eran en general estáticos, sino de grupos y mostraban en su composición los distintos actores en función de la tarea que estuvieron desempeñando. En general, Fantuzzi tuvo una amplia clientela médica. Esto era entendible, pues en nuestro país los médicos integraban justamente el grupo de afortunados con altos ingresos, aclaro, otros tiempos muy lejanos ya, ¿no? Desde los altos ingresos, que no son precisamente los que poseen los médicos actuales. Un relato que circulaba entre los médicos más antiguos del Hospital Raúl Mejías, cuando uno de los autores, yo, era un joven médico hace 50 años, explicaba por qué Fantuzzi había tenido tantos pedidos sobre temas de la medicina. El hecho era que cada uno de los maestros retratados tenía un buen número de discípulos, a los cuales Fantuzzi ofrecía sus servicios para hacer un óleo, retratándolos justamente con sus ayudantes, que serían quienes pagaban el cuadro y si no obsequiaban a su jefe. La dificultad que se encontraba en este caso era la de retratar un pase de sala o una operación quirúrgica. Por ejemplo, Fantuzzi debía pintar a todos de guardapolvo blanco. Para romper esa monocromía, siempre colocaba alguna persona vestida de civil o algún objeto de color oscuro que hiciera contraste. Este estilo de Fantuzzi se mantuvo invariable pese a que gran parte de los historiadores del arte en la Argentina, por ejemplo a Diana Lauria, colocan la década de 1920 como la de percepción de las escuelas modernas, expresadas por ejemplo con el regreso de Petoruti o de Alfredo Gutero. Casi 20 años vivió Fantuzzi en nuestro medio, pero al comienzo de los años 30 conoció en un congreso médico en la Argentina al famoso director del Instituto Rizzoli, el profesor Vittorio Putti, quien lo invitó a regresar a su patria. En una fecha no muy determinada, pero que puede dedicarse en unos años después de esa invitación, Fantuzzi volvió a su tierra natal, donde se quedaría hasta el año 1947. En esa estancia italiana, Fantuzzi hizo una gran cantidad de retratos. El primero, el de Putti, y luego también decoró con los principales jefes de servicio y profesó desde esa época las paredes del Policlínico Humberto I de Roma, como se publicó en el periódico Policlinico News de Roma, domingo 12 de marzo de 2017. Allí, a grosita, se dice, Fantuzzi ha reunido la clínica ortopédica, la clínica quirúrgica, la clínica médica y el departamento de obstetricia y ginecología de ese hospital en un auténtico tour artístico hospitalario, donde todavía se exhiben. Además de las pinturas médicas, Fantuzzi fue convocado para hacer los retratos de los papas Pío XI y Pío XII, con lo cual pasó a ser el pintor de cámara de la corte. Copias de estas obras fueron difundidas entre todo el mundo católico. En 1940, Fantuzzi se casa con una paisana de Reggio Emilia, su lugar de nacimiento, que lo seguirá como secretaria ayudante en todos sus viajes y con la cual tuvo un hijo. La Segunda Guerra Mundial vino a romper la armonía de ese hogar, pues Fantuzzi fue alistado llevando en su mochila sus paletas, sus pinturas y sus pinceles. Se deben a este periodo bélico de soldado pintor unos 40 cuadros con motivos de la lucha, hechos mientras el propio Fantuzzi participaba en la batalla. Tal vez por motivos no muy claros, pero posiblemente porque la Italia de posguerra no daba mucha ocasión para el mercado artístico, Fantuzzi retornó a la Argentina en 1947, donde vivió cinco años más volviendo a pintar cuadros médicos hasta transferirse a Caracas, en la caribeña Venezuela, más cercana a los Estados Unidos. En Venezuela, Fantuzzi fue honrado por el Estado que le concedió hasta la ciudadanía honoraria, haciendo esporádicos viajes a Norteamérica. En tierra norteamericana pudo hacer los retratos del presidente Lyndon B. Johnson y del presidente Richard Nixon y de algunos de sus familiares. En una de sus estancias en Estados Unidos sufrió un ictus en Nueva York y fue trasladado a Caracas, donde murió rodeado de su esposa y su hijo. Como símbolo del aprecio que se tenía por él, el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, hizo que los funerales del artista fueran sufragados por el Estado Nacional Venezolano. Bueno, pasamos a los cuadros. Primer cuadro, una cirugía abdominal. Este cuadro se ha ubicado en el aula de ginecología del hospital y muestra a un cirujano con sus ayudantes más una enfermera sosteniendo un aparato de anestesia por éter rodeado de una gran cantidad de médicos que observan el acto quirúrgico. Determinar su origen y quién sería el homenajeado comenzó a ser un enigma. Se trataba de un auténtico Fantuzzi para la apreciación de dos legos como los pintores de este escrito, lo cual estaba reforzado por la firma del pintor en uno de sus ángulos con la fecha de 1932. El hecho de que estuviera en un servicio de ginecología, la temática de una operación de abdomen inferior, es que bien pudiera ser ginecológica, y la costumbre del regalo al maestro o parte de sus discípulos nos llevó a buscar el nombre del jefe de ese entonces de lo que se llamaba Servicio de Clínica Ginecológica y Cirugía Abdominal de ese año. El mismo resultó ser el profesor doctor Osvaldo Luis Botaro, quien pudo haber sido el protagonista del cuadro, lo cual fue apuntalado por otras coincidencias que serán oportunamente mencionadas. La búsqueda de la biografía de Botaro en enciclopedias médicas no dio resultado, y en los medios electrónicos solamente se encontró un folleto que reproducía un artículo de la Semana Médica, el número 1 de 1937, en el que se comentaba el acto por el cual el doctor Botaro había sido distinguido con el diploma de profesor ordinario, reparando una vieja injusticia. Esta falta hizo necesaria la consulta con el legajo del profesor Botaro, obrante de la Facultad de Ciencias Médicas, donde se obtuvieron la mayoría de los datos que se expondrán. Osvaldo Luis Botaro nació en la ciudad de Buenos Aires el 5 de septiembre de 1881, terminó sus estudios secundarios de bachiller en 1898 y solicitó por nota del año siguiente al decano Enrique del Arca su ingreso a la facultad, lo cual le fue acordado. En 1906, como estudiante del séptimo año de la carrera, debió cumplir con un último requisito. Antes de la reforma universitaria, la graduación se completaba presentando una tesis. Por ello, Botaro presentó el estudio Flemones Preperitoniales Primitivos de la Paleta Antelolateral del Abdomen, recibiendo su título durante el decanato de Liserio Cantón. En el mismo año, comenzó su carrera docente solicitando la ascripción a la cátedra de clínica ginecológica del profesor Enrique Basterrica. Luego siguieron los años de formación en la especialidad y de cumplimiento de su carrera docente, hasta que en 1911 solicitó que se realizara un concurso para profesor suplente, que equivale a nuestro actual acunto. Hecho este concurso, en medio del mismo debió presentar otra tesis llamada Tesis de Profesorado, y su tema fue Estudio Experimental de la Mucosa Uterina en la época premenstrual, premenstrual y postmenstrual, que rindió ganando el cargo en abril de 1912. Se suceden luego largos años de una asombrosa y prolífica actividad docente en nuestra facultad, en el Uruguay y en el Brasil, con concursos de pregrado y de posgrado, aparentemente, como se verá, muy reconocidos por sus alumnos. Su compromiso docente lo llevó además a integrar un grupo de profesores que deseaban replantear la enseñanza de la profesión, como se desprende de una nota que el propio Botaro elevó al decano Julio Uribarne en 1923. Dicha comisión de profesores no había sido convocada en forma oficial y tal vez actitudes como estas es de suponer que no fueron del agrado de otros colegas y pudieron influir en los hechos posteriores a este relato. Al producirse el retiro de la cátedra del profesor Basterrica, Botaro se anotó para el concurso para cubrir el cargo de titular de la materia, presentando un fronoso currículum en el que se destacaba, sobre todo, su actividad docente. En esos tiempos, la autonomía universitaria era relativa. Realizado un concurso, el resultado era una terna elevada al Consejo Superior Universitario, el cual la trataba y, en caso de estar de acuerdo, que era lo habitual, se elevaba al poder ejecutivo. El presidente de la nación tenía la potestad de elegir un candidato sin tener que respetar el orden de prelación. En el caso de clínica ginecológica, el jurado elevó una terna en la cual no figuraba Botaro, quien, creyéndose injustamente excluido, elevó una protesta al Consejo Superior, en tanto que el decano Alfredo Nanari recibió una enorme cantidad de notas de grupos de estudiantes, generalmente de los años superiores, con el pedido de revisar la terna como pedía Botaro. Algunas de estas notas, por antes en el legajo, dejaban una sospecha acerca de la ecuanimidad del dictamen del jurado, cosa sobre la que los autores no pueden abrir juicio. Al no recibir una respuesta satisfactoria a su pedido, el profesor Botaro, con fecha del 18 de agosto de 1927, elevó su renuncia al cargo del profesor suplente de clínica ginecológica de la facultad. Algunos párrafos de esta renuncia demuestran su encono y su dolor al tomar la decisión de alejarse de la enseñanza. Dice así, El Consejo Superior Universitario ha dado la terna de clínica ginecológica, sin tener en cuenta la protesta interpuesta con la misma vehemencia que el primer día de su arbitraria formación, y presento por ello mi renuncia al cargo del profesor suplente de la asignatura, conquistado por concurso en el año 1913, y desempeñado hasta la fecha con el mayor desvelo. Al alejarme de la escuela, no sin onda decepción, lo hago con el íntimo orgullo de poder ofrendarle aún a él en esta ingrata obra universitaria, más noble y altivo gesto, cual es el sacrificio moral de apartarme definitivamente de ella ante las circunstancias políticas del momento que se pretenden imponer. Los autores no investigaron los motivos por estar fuera del tema de este artículo, pero es de notar que simultáneamente con Botaro presentaron su renuncia a los profesores Picardo y Sirio. El primero de septiembre, el Consejo Directivo de la Facultad no aceptó la renuncia devolviendo la misma, pero al día siguiente el profesor Botaro la reiteró y finalmente fue aceptada el 27 del mismo mes. En el ámbito municipal, la relación de Botaro con el Hospital San Roque, que luego será el Ramo Mejía, comenzó al ser nombrado practicante de vacuna del nosocomio y culminó en enero de 1924 cuando a los 43 años asume como jefe del servicio de clínica ginecológica y cirugía abdominal. En este hospital desarrolló gran parte de su docencia universitaria y fue donde continuó su labor rodeado de sus discípulos. El cuadro de 1932, origen de esta investigación, pertenece a esa época y por su fecha permitiría inferir que fue encargado para el 25 aniversario de la graduación de Botaro. El legajo de Botaro se cierra con una nota de agradecimiento y aceptación elevada por el mismo al decano Alejandro Ceballos y el Consejo Directivo de la Facultad, pues por voto unánime de los consejeros y en reparación del episodio motivo de su renuncia, se lo designó profesor honorario de la Casa de Estudios. Esa fue la última noticia que apareció en el folleto mencionado al principio de este artículo. La acción docente y asistencial de Botaro continuó en el ahora llamado Hospital Ramos Mejía con el plácito de sus colegas como lo prueba la edición del libro de oro en su honor. Este libro fue editado por sus discípulos, colaboradores y amigos en el año 1943 al cumplirse los 30 años de enseñanza de Botaro y se encuentra en un ejemplar en la biblioteca del actual servicio de ginecología. Para resaltar el prestigio de esta obra, cabe notar que entre sus artículos se encuentra uno de la autoridad del que pocos años después fuera el premio Nobel Bernardo Usai. Segundo cuadro. Una lección de clínica médica. Este segundo cuadro se encuentra ubicado en la planta baja del pabellón de clínica médica en el despacho del jefe de servicio. Es evidentemente otra obra surgida de la paleta de Fantuzzi, pero no se puede apreciar la fecha del mismo que tal vez haya quedado oculta detrás del marco que pone la tela. La tradición hospitalaria transmitida oralmente a uno de los autores hace cerca de 50 años indica que se trata de una lección de clínica del profesor Rafael Augusto Bullrich, tal vez en el curso de una revista de sala. En efecto, la tela muestra una imagen de una cama de hospital ocupada por un paciente con notable delgadez en cuya cabecera a la derecha del espectador se encuentra un maestro explicando el caso a un nutrido grupo de colaboradores. La comparación de una foto del rostro de Rafael Bullrich con la figura pintada en el cuadro muestra una posible semejanza, por lo cual, y a falta de otros indicios, consideramos que la hipótesis antes mencionada puede ser válida. Rafael Augusto Bullrich nació en Buenos Aires el 14 de junio de 1877, pero al ser hijo de un diplomático, sus primeros años y parte de sus estudios los realizó en París. Ya en la Argentina, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas, recibiéndose en 1904 con una tesis intitulada Las Aguas Corrientes de Buenos Aires, trabajo efectuado en el laboratorio bacteriológico de la asistencia pública, que fue apadrinada por el profesor Enrique de Larca. Su decisión de dedicarse a la medicina no impidió que otra vocación paralela también se desarrollase en su persona. En efecto, Bullrich, cuya madre era una eximia pianista, siguió en su estancia europea cursos de pintura. Ya adulto, su colección de 137 pinturas fue elogiada en un artículo de la Sacta Siva, firmado por Francisco de Ramos en el año 1935. También llegó a presidir la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Volviendo a la juventud del maestro, luego de haber obtenido su diploma, pasó a ser un médico de la sala de clínica médica del Hospital San Roque, cuyo jefe era Francisco Sicardi. Curiosa coincidencia fue la elección del servicio hecha por Bullrich, pues su jefe, Sicardi, además de ser un afabado médico y docente, era también un literato. Su novela, Libro extraño, es un destacado exponente de la literatura del positivismo vernáculo. Bullrich fue progresando en su carrera médica, que se conjugó con su ascripción a la docencia. Así que resultó ser designado jefe de una de las salas del distinto modelo de clínica médica, que dependiendo de la facultad, tenía su primitivo asiento en el Hospital Rawson. También fue una temporada jefe en el Hospital Alvear. Posteriormente, resonó a la obra Hospital Ramón Mejía como jefe de servicio, destacándose particularmente su dedicación a la cardiología, siendo sin duda uno de los precursores de la especialidad, junto con otros nombrados por Alberto del Martín y en su historia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Su carrera docente lo llevó a ser profesor suplente en 1910 y a titular de la segunda cátedra de clínica médica en 1923. Paralelamente, fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad en varias oportunidades, llegando a decano en el periodo de 1932 a 1935. En el exterior, fue profesor adhonor en Montevideo, académico honorario en Río de Janeiro, y miembro del Instituto de la Universidad de París, donde fue condecorado por la Legión de Honor. En su desempeño docente dictó en 1941 el primer curso de graduados de cardiología, y en el campo de la cardiología social crearon en el Hospital Ramón Mejía el primer dispensario del Departamento de Asistencia Social al Cardíaco, dirigido por Eduardo Brown Menéndez y Blas Moya. Al cumplir la edad reglamentaria en 1942, debió jubilarse como profesor titular, pasando entonces a la categoría de profesor honorario. Poco duró ese nombramiento, pues en octubre de 1943 y a causa de haber firmado un manifiesto, viendo la ruptura de las relaciones con el eje, fue declarado cesante de su cargo. Rafael Augusto Bullrich falleció en Buenos Aires el 28 de octubre de 1944 a causa de un infarto de miocardia. El relato de sus últimos días fue publicado por su hija, la escritora Silvina Bullrich, en un artículo del suplemento del diario La Nación. Tercer cuadro. Una intervención quirúrgica. Este cuadro se encuentra en el pabellón de cirugía, en el primer piso, despacho de la jefatura de departamento. Al igual que el anterior, no se puede apreciar la firma ni la fecha de su elaboración, pero al dorso del mismo se ha dibujado un esquema de los perfiles de las figuras con sus respectivos nombres. Se puede así saber que el cirujano era el profesor Carlos Robertson Lavalle y que entre el grupo de observadores había algunos de la talla de Iván Goñi Moreno por el jefe de clínica de la entonces sala 6 de cirugía, Enrique Bota. Carlos Robertson Lavalle nació en Buenos Aires en 1834 de un padre inglés, del cual usó su apellido hasta 1907, en que decidió agregar al mismo, el de su madre, para hacer notar su parentesco con el general Juan Galo de Lavalle. Terminados sus estudios secundarios, ingresó en la Facultad de Medicina, donde se doctoró en 1900 con una tesis intitulada Abscesos Estradurales del Ángulo Petromastoideo, con lo cual ya ha demostrado su interés por la cirugía. Como nos hacen notar al ciri Juana Zarranz, la promoción de 1900 de la facultad contó con una plena de egresados de destacada actuación profesional. Junto a Robertson Lavalle, egresaron ese año Augusto Bunge, José Ingeniero, Enrique Romero Brest, Guillermo Rodolfo Siver y otros destacados hombres de ciencia. Inició sus pasos en el entonces Hospital Ramos Mejía, al mismo tiempo que comenzaba su ascripción a la docencia. Su carrera docente lo llevó a ganar precozmente y por concurso el cargo de profesor suplente en el año de 1907 y ejercerlo hasta 1917. En este último año, al quedar libre el cargo de profesor titular, volvió a ganar el nuevo concurso, ejerciendo la titularidad hasta 1944, en que se jubiló a los 70 años de edad. A su vez, intervino en el gobierno de la facultad como miembro del consejo directivo, en cuyo carácter asistió al acto de desagravio al profesor Botaro, que se ha comentado a propósito del primer cuadro de este artículo. Su carrera hospitalera fue también brillante. Jefe de la sala 6 del hospital, donde funcionaba la cátedra, se le encomendó la dirección del ahora hospital Ramos Mejía desde 1915 hasta el año de 1943. Otro ámbito académico en el cual se desempeñó fue el de la Asociación Médica Argentina, de la cual fue electo presidente para el periodo 1917-18 y reelecto para los años 18 y 19. Durante el primer periodo de la AMA, logró que la entonces Municipalidad de Buenos Aires le cediera por 50 años un terreno en su actual ubicación de la Avenida Santa Fe, pero con la condición de edificar en su sede un edificio que no costara menos de 50.000 pesos en moneda nacional. Para ello, Robertson Lavalle creó una comisión de la cual formó parte que estudió las necesidades, encargó la obra y pudo en el transcurso de un año realizarla, inaugurándola en mayo de 1918. Respecto a sus contribuciones médicas, este biografiado tuvo ideas originales y revolucionarias. En un tiempo en que la fisiopatología y la clínica de la tuberculosis eran aún objeto de controversias, su atención se dedicó a las lesiones socias de la enfermedad. Hasta esa época, las mismas eran tratadas en el contexto general del tratamiento tisiológico. Reposo, alimentación sana y abundante, climas de aire puro, etc. Robertson Lavalle propuso el tratamiento de las lesiones locales, cambio que se encuentra bien estudiado por Adriana Álvarez en una revista entonces codirigida por uno de los autores de este escrito. La revista es el E.A. Número 3, número 2, volumen 3, número 2, diciembre de 2011. Este tratamiento se basaba en colar y car injertos óseos, sobre todo, en los lugares en los que se encontraban afectadas las articulaciones. La técnica se difundió dentro y fuera de nuestro país. Así, por ejemplo, la Gaceta Médica de México de 1933, que es Udadaí y Castillo, comenta destacando la rápida recuperación de la motilidad articular obtenida. Como resultado de estos estudios de su obra, Tratamiento biológico de las lesiones osteoarticulares, que obtuvo el premio de la Academia Nacional de Ciencias en 1939. Otras ideas para el tratamiento general de la tisis también se deben a su autoría. Retirado de la profesión, Carlos Robertson Lavalle falleció en la Cumbre, Córdoba, el 23 de abril de 1956. Sus restos fueron trasladados a la Recoleta en Buenos Aires. Para el centenario de su muerte, el hospital Ramón Mejía realizó un homenaje a su memoria, dentro del cual alguno de los discursos fue dado por su discípulo, el doctor Abraham Berkovich, en ese entonces jefe de la Sala Sexta de Cirugía y cuyo recuerdo despierta gratos sentimientos entre los que lo conocimos. Los autores quieren destacar aquí algunas consideraciones acerca de la utilidad de este trabajo. En efecto, cabe preguntarse ¿por qué dos médicos que además no tienen como segundo interés dedicarse a las artes plásticas se han animado a presentar este artículo? Las respuestas son varias. La primera es para llamar la atención acerca del patrimonio paramédico, que contiene el hospital. Más de una vez el ajetreo diario hace que, enfocados en nuestros pacientes, pasemos y mirar los verdaderos detalles que deberían ser destacados de nuestro entorno, como la belleza de nuestro jardín o la de estos cuadros, pero, por importante que sea la belleza en sí, más cabe destacar el significado que para los presentes médicos debe tener la memorable tradición a la que ellos se incorporan con su labor. según así, por dar un ejemplo, el encuentro de la fiebre amarilla y el lazareto San Roque con la actual lucha contra la epidemia del COVID que ha llevado a nuestra institución con el valiente accionar del grupo de salud, con muchos de nosotros contagiados y algunos con secuelas permanentes. Esto es lo que muestra en nuestra jerga llamamos la mística del hospital, que haya hecho como lo hicieron nuestros antepasados, que hayamos cumplido con el honor de lo que prometimos en nuestro juramento hipocrático. Bueno, con esto. Muchas gracias. No sé, se perdió la imagen. No está funcionando el video. Bueno, yo te veo bien a vos. Sí, pero acá no se ve tu imagen. Bueno, realmente es muy interesante. yo lo que lamento es que no se pudieron pasar las fotos de estos tres cuadros que se aplicaron, pero que hubiera sido interesante verlos, pero yo me imagino que en la publicación vamos a disponer de las imágenes. En la publicación, si querés, yo te los mando. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. La realidad es que este tema a nosotros nos ha interesado y en alguna oportunidad también ha presentado algo sobre eso la doctora Celia Codesaira, que ella es historiadora, pero ahora no podía estar esta mañana porque tenía una clase, pero se interesa mucho, o sea, ha interesado mucho por este tema y ya ha presentado en otras jornadas y es una especialidad en historia general, es una especialidad el estudio de las imágenes en su contexto, ¿no? También recuerdo al doctor Ciutti que le gustaba mucho el arte y siempre hacía apreciaciones de esa naturaleza. Ahora, lo que quería preguntar o tal vez comentar es si dentro, así como entre los algunos profesores, Ciutti sobre todo, pero también otros colegas impulsaron dentro de la Facultad de Odontología la práctica de pintar y hacían exposiciones de pintura, los autores tenían que ser odontólogos, claro, ¿no? Graduados, profesores o alumnos. ¿Pasa algo así con los médicos o en el ámbito médico no hay? No en la Facultad Estos casos son así muy aislados. No, no en la Facultad de Medicina. En la Asociación de Médicos Municipales, que es la entidad gremial que agrupa a los médicos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, se hacen regularmente, primero, reuniones de talleres literarios, algunas veces exposiciones de pinturas y concursos literarios. También en la Sociedad Científica Argentina se han hecho algunas exposiciones de pinturas de médicos pintores y en la Asociación Médica, en la Asociación Científica, primero dije la Médica, ¿no? ¿verdad? Y luego voy a decir la de al lado, en la Científica también se han hecho. La Asociación Médica Argentina fundamentalmente es la que más está haciendo ahora, porque las hace muy periódicamente y dedicadas a determinados temas. Ah, muy bien. Sería muy bueno enterarse a tiempo y concurrir y ver, me parece que es una conclusión muy interesante. Bueno, yo le voy a pedir al Secretario General de la Asociación que tome tu mail para que vos lo puedas decir. Claro, sería muy interesante si también podemos invitar, ¿no? a algunas reuniones o algo así para que reuniones del tipo tenemos el área artística, ¿no? dentro de la entidad para que escobran estos trabajos. por ejemplo, tenemos una asidua concurrente a las reuniones de poesía que es enfermera, dos, sobre todo una que es enfermera que es Anaí. ¿Cómo? Anaí. Sí, Anaí, Anaí Herrera, que va a estar esta tarde pero con un tema de enfermería. Y bueno, creo que eso es muy muy interesante y muy positivo. Bueno, creo que ya hemos cumplido ampliamente el horario de la reunión y con esto damos por finalizado este tema de las ciencias de la salud con una amplitud importante de arte, de ciencia, de reflexión, etcétera, siempre ha sido una tradición de FEPAI y me alegro que en esta 21ª jornada continuemos con esa línea. Muchas gracias a todos.